Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer un uniforme escolar como éste. Usaremos la técnica origami. Veremos cómo hacer, son tres piezas. Veremos cómo hacer el uniforme, que son las faldas y esta parte de arriba, y os dejaré el enlace para que veáis cómo se hace la pajarita. Necesitaremos dos hojas de papel cuadrada, una para la falda y la otra para la parte de arriba. Comenzaremos con la parte de arriba. Tiene que ser el papel de dos colores, blanco por un lado y del color que queramos por el otro. Doblamos, vamos a doblar esta parte de abajo, así un poco. Lo ponemos en esta posición y doblamos por la mitad. Abrimos y vamos a llevar este lado y este hacia la línea central. Lo ponemos en esta posición, fijaos que esto está aquí, y vamos a hacer una línea desde este vértice hacia una... así. Abrimos bastante, ¿vale? Un poquito más de la mitad. Ya hacemos lo mismo en este lado. Y hacemos lo mismo en este lado. Ahora, donde hace esta intersección y ésta doblamos hacia atrás. Esta esquina la doblamos un poco hacia atrás y la manga la estrechamos un poco. Hacemos lo mismo en este lado intentando que quede igual que el otro. ¡Estupendo! Ya tenemos la parte de arriba. Ahora haremos la parte de abajo. Cogemos nuestro papel cuadrado y vamos a hacer esto mismo que hicimos antes. Lo colocamos en esta posición y doblamos por la mitad. Esto lo hacemos para que no quede feo el corte del papel. Si os fijáis, no queda feo. Ahora llevamos este lado hacia la línea central y ahora llevamos este lado hacia esta línea de aquí. Y hacemos así. Doblamos hacia adelante por esa línea. Se me está doblando mal por aquí. Y doblamos hacia adelante hasta llegar al final. No. Vamos a hacerlo de otra manera porque no me está funcionando. ¿Veis que me está doblando por otro lado? Abrimos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero por este lado. Llevamos este lado hacia la línea central. Ahora llevamos este lado hacia esta línea de aquí arriba. Y llevamos este lado hacia esta línea de aquí. Lo colocamos ahora en esta posición. Y vamos a llevar cada línea. Esta línea. Esta la llevamos hacia la mitad de este lado. ¿Vale? Así. Ahora esta línea. Ahora esta línea la llevamos hacia esta de aquí. Lo mismo. Vamos haciendo lo mismo hasta que lleguemos al final. Esta parte es más difícil porque hay menos papel de donde agarrar. Agarrar. Bien. Ahora. Lo doblamos así. Un poquito menos de la mitad. Así. Y vamos a abrirlo un poco. Si os fijáis, aquí está la parte. ¿Veis? La parte está de aquí. Así que hicimos. Para que quede bien el corte. Abrimos un poco y ya lo que tendríamos que hacer es introducirlo. Estas partes de los extremos las doblamos un poco así. Para que quede más bonito. Y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Y ya solo queda introducirla así. Y ya tenemos nuestra falda y nuestro uniforme escolar. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros. Si es el primer vídeo que veis de mi canal, darle a me gusta, ponerme un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales. Activar la campana para que os lleguen notificaciones siempre que suba un vídeo nuevo. Y recuerda que si le das a me gusta a este tipo de vídeos, pues haré más de este tipo. Hasta la próxima.